El alcalde Mauricio Vila inauguró el comedor integral comunitario Emiliano Zapata Sur 1 y 2 que brindará atención y alimentación a más de 100 niños de la zona. La inversión es superior a los 2.5 millones de pesos y con este comedor ya son 12 los que tiene el municipio, de los cuales 4 implementan el concepto de cocina-taller, cuyo objetivo es que sean parte del programa de educación continua con importación de cursos en coordinación con universidades y empresas sobre temas como la inocuidad de alimentos, tecnología y ciencia de alimentos, alimentos funcionales, entre otros. Con una inversión de 2 millones 500 mil pesos hemos rehabilitado este edificio que ya existía y lo hemos ampliado y mejorado para que se convierta en un lugar que esté al servicio de los habitantes de esta zona. Me da mucho gusto decirles que en este ayuntamiento vamos a seguir trabajando por las familias de esta zona. Comunique y forma.